¡Oye, Goofy! ¡Tengo una gran idea! ¡Vamos a conocer el tesoro de las pirámides de Egipto! ¡Me parece una idea espléndida, Miki! ¡Aaah! ¡Ay, las pirámides de Egipto! ¡Aaah! ¿Te gustan las momias? ¡Me dan mucho miedo! ¡Momias! ¡No, por favor, momias! ¡Aaah! ¿Y qué tal el calor del desierto? ¡Ay! Para eso vamos a nadar en el río. ¡Será muy divertido! ¡Sí, vamos!